¡Suscríbete al canal! 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 y pueda tener un resultado más completo al final. Además de informar a la santa, ¿qué más haces? Mira, a los elfos estamos encargados de leer y contestar ciertas cartas. Algunas, no todas. También en el polo norte generalmente estamos construyendo cosas para ir mejorándolo, así que hay unos que construimos iglesias de bombones o cositas así. También hay unos elfos que se van a hacer entrenamiento, como los novatos, se van a entrenar lejos, hacer un entrenamiento secreto para poder ser elfos de repisa. Y hay otros que se van rotando para cuidar los renos de Santa Claus, como el que tenemos aquí, porque nosotros también somos los encargados de mantenerlos bien. ¡Wow! ¿En serio? Tienes una vida muy ocupada. Ahora, ¿habías comentado sobre unas reglas? Si nos pudieras compartir sobre ellas. Ay, gracias por recordármelo. Mira, sí, hay dos reglas. Una para mí y una para los niños. La regla para los niños es que no deben tocar. Esto tiene una razón. La magia es muy frágil, entonces si me tocan yo puedo perder mi magia. En caso de que me hayan tocado por accidente, hay una solución. Todo tiene solución. Tienen que mandarle una carta a Santa Claus explicándole la situación. Y después de mandársela, Santa Claus tiende a leerla rápido o a responder. Una vez que ya haya pasado un ratito que se la mandaste, me tienes que espolvorear canela. La canela es como la vitamina para los elfos. Y ya después de ahí tarda como unos 30 minutos, una hora en regresar la magia. Y es un trámite sencillo. Suena muy tedioso eso. Bueno, pero, ¿entonces cuándo te regresas al Polo Norte? Pues, como llegué en Thanksgiving, yo me voy el 25. Bueno, la noche del 24, madrugada del 25, cuando Santa Claus viene a dejar los regalos. Él prácticamente me da rayte y ya nos vamos juntos. Muchas gracias por otorgarnos esta maravillosa entrevista. Ahora que ustedes ya saben más de la historia de Elf on the Shelf, tienen que portarse bien para que Santa Claus le dé demasiados regalos. Esto por nuestra parte, muchas gracias. Y por parte de Sensor UAVC, les deseamos Feliz Navidad. Y recuerden que su Sensor UAVC, temporada 14. Continuando con el especial de Navidad, tenemos variadas y extensas tradiciones, en la cual destaca la posada, la cual consiste en pasar un rato agradable con la familia y degustar de grandes platillos. Así es, tal como lo dices, justamente esta reunión familiar nos hace por fin ver en la mesa esos grandes platillos que sabemos año con año nuestras tías o nuestras abuelas preparan y justamente toda la familia los degustamos. Así es, en las posadas hay varias tradiciones, como por ejemplo una de ellas es la de colocar el árbol y como vemos aquí al lado tenemos un árbol muy dinámico. Vemos que está hecho de cables, de cassettes, de discos reciclados ya que estamos aquí en el centro de cómputo. Pero otra tradición que también podemos rescatar de las posadas son las piñatas y justamente la siguiente cápsula nos hablará a detalle de todos los simbolismos que hay en estas mismas. Por qué los son los siete picos, por qué nos ponemos una venda o inclusive por qué los dulces caen sobre nosotros. Pero nosotros vamos a continuar con este subprograma. Del quehacer universitario. Oye, sí está muy bonito, ¿verdad? Sí, sí. Está muy, muy padre. Esos cassettes. Sí, ropa. Hola amigos de Censor UABC, bienvenidos a su cápsula de Radar. Soy Manuel Félix y estoy muy contento de compartir otro video más con todos ustedes. Como sabemos se aproximan las fechas navideñas y estas están llenas de muchas tradiciones. Hoy aquí en Radar vamos a conocer un poco sobre el origen de esta gran fiesta que a todos nos encanta. Quédate conmigo, esto es Radar. La Navidad es un término de origen latino que significa nacimiento y da nombre a la fiesta que se realiza con motivo de la llegada de Jesucristo a nuestro mundo. Historiadores creen que la verdadera natividad de Jesús tuvo lugar entre abril y mayo. Sin embargo, la mayoría de las personas festejan el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre. La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de Resurrección y el Pentecostés. Este festejo por el nacimiento de una de las figuras más importantes del cristianismo lo celebran la Iglesia Católica, los anglicanos, los ortodoxos y algunas comunidades protestantes en el mundo. Otras personas involucran un conjunto de tradiciones de carácter diverso, tanto liturgias como familiares locales o nacionales, empezando por la cena de Nochebuena el 24 de diciembre. Esta consiste en un gran banquete que abarca desde la víspera del día de Navidad hasta pasada la medianoche. Se celebra en honor al nacimiento de Cristo, que tuvo lugar en la medianoche al comienzo del 25 de diciembre. Tradicionalmente se come pavo, cerdo, cordero, bacalao y otros platos, dependiendo del lugar en que se celebre o las tradiciones de la familia. Tradicionalmente, en algunas familias cristianas o reuniones de cristianos, se suele realizar un rezo a medianoche en honor al nacimiento de Jesús y en señal de agradecimiento a Dios. Los belenes, o pesebres, o nacimientos navideños, consisten en la presentación del nacimiento de Jesús mediante una maqueta de Belén y sus alrededores, en la que las figuras principales son el establo donde nació Jesús, la Sagrada Familia, los animales y los pastores, también los tres reyes de oriente y una estrella con una estela, que también suele colocarse en lo alto del árbol de Navidad. Según la tradición, San Francisco de Asís fue su inventor. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Perú, Chile y Bolivia, son otros países donde la figura del niño no se coloca hasta la llegada de la Navidad, fecha en que se celebra su nacimiento y luego de ser arrollado es colocado entre José y María. El árbol de Navidad es un elemento decorativo, simboliza el amor de Dios. Tiene su origen en Alemania, donde el evangelizador San Bonifacio instauró la tradición. Para elaboraciones mayores se realizan villas navideñas, representaciones de pueblos en épocas de nieve. Los villancicos, canciones o cantos alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia, algunos como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas o ritmos con el mismo o distinto nombre. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. De esta manera hemos concluido la cápsula de radar. No te despegues de tu pantalla y sigue disfrutando de Sensor UABC, decimocuarta temporada. ¡Hasta la próxima! ¿Qué tal amigos de Sensor UABC? Te saluda Yarez y Alcaraz de tu sección de visita. Llegó la Navidad, tiempo de estar con la familia, compartir regalos y sobre todo buena comida. La verdad es que las calles se empiezan a iluminar y los deseos se hacen realidad. Acompáñanos a ver qué es lo que desean nuestros compañeros de UABC en estas épocas navideñas. Con mi familia. Con mi familia. La Navidad regularmente la paso con mi familia, pero en este año la voy a pasar en casa de mi novia. Va a ser la primera Navidad que esté afuera de casa. Ya tengo el permiso y también todas las fiestas de fin de año. Con mi familia, con mis hermanos, con mis papás en Culiacán. Yo creo que pijamas, pantuflas, cosas calentitas, económicas. Pues yo creo que nada, porque no hay dinero. Bueno, tengo que regalar bastantes regalos. Entonces, yo creo que a mis padres, a mi papá una botella de vino, a mi mamá, pues ropa o dinero. Y a mi novia le voy a regalar dinero, que yo siempre le doy dinero. Y si no, pues algo de ropa. Mucho efecto, mucho amor y mucha compañía. Pues que se solucione la situación que estamos viviendo aquí en Tijuana ahorita con los migrantes y todo. Yo creo, porque pues sí es algo que está afectando a muchas personas, tanto a ellos como a nosotros. Y pues que se solucione eso de alguna mejor manera, ¿no? Para que todos estemos bien. Mucha salud. Mucha salud, este... Pues para seguir adelante y ganas de seguir estudiando, porque hay difícil. El único deseo navideño es poder partirme en dos para poder estar en todos los lugares con mis seres queridos. Ya que voy a estar, este, o en Mexicali o aquí en Tijuana. Entonces, pues es muy difícil estar con mis padres y al mismo tiempo con mi mamá. Pues que todos tengan mucha tranquilidad, que descansen, que se desconecten de sus trabajos y que disfruten a su familia. La reunión familiar, yo creo, o sea, la convivencia, la comida y la vibra, la vibra en general. Como esta vibra de estar todos reunidos, tranquilos, contentos. El convivio, el convivio con las personas que se hace entre, a lo mejor entre vecinos que no se llevan o entre tu misma familia. En ese día como que conviven más, se da más la convivencia. La Navidad es una época en donde podemos convivir en familia y podemos estar con nuestros seres queridos. Y es un tiempo de relajación de la escuela. Ya no hay tantos trabajos y puedo dormir mucho. Me gusta la... Estar tranquilos. Es una época en la que uno está tranquilo en su casa, tirado en el sillón, viendo la tele, se desconecta de todo. Y pues con tus seres queridos. Eso es lo más bonito. No importa la cultura ni el lugar. El espíritu navideño parece estar presente para celebrar el amor, la alegría, sobre todo la buena voluntad de la humanidad. Los deseos no dejan de ser ilusiones y anhelos para pintar un mejor mañana. Es el niño que nace en nuestro interior para motivar nuestros corazones y creer que los deseos pueden volverse realidad. Estas épocas nos ayudan a corregir nuestros errores y ser mejores personas de lo que éramos antes. Esto es Sensor UABC, temporada 14. De visita te desea una feliz navidad. Una de las cosas buenas que tiene la Navidad es que con el mismo nombre llega este espíritu navideño, donde la solidaridad, la armonía o inclusive la paz se unen para que la gente pueda tener una atmósfera de amistad. Y podemos notarlo en las personas que caminan por la calle, que mandan una sonrisa o inclusive que adornan con tanta alegría sus hogares, para que este espíritu navideño que ya mencioné logre entrar en sus corazones y en sus casas. Claro que no deberíamos esperar hasta el mes de diciembre para darnos la mejor versión. Todo el año podemos hacer acciones de bien que nos encanten sin afectar a nadie más. Y así tener una comunidad más armónica en estas fechas decembrinas. Y lo más interesante de esto es que es nuestro momento de poder expresar nuestra verdadera calidez humana. Tanto como nuestros conductores, como nuestro staff y nuestro gran equipo de dirección, hacemos posible esto. Y justamente es lo que distingue a la Navidad. Y justamente llegó la Navidad a Sensor. ¡Continuamos con más! Buenos días, cimarrones. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra sección de Trámites y Servicios. El día de hoy les tenemos un tema muy importante debido a estas fiestas decembrinas, el cual es los fuegos artificiales. Se acercan las fiestas decembrinas, aquellas en las que podemos disfrutar con nuestra familia, amigos y seres queridos, tales como las posadas, la cena de Nochebuena, la Navidad y la cena de Año Nuevo. Dentro de estas fechas solemos realizar distintas actividades arraigadas por nuestra familia, comunidad o país. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si todas las actividades que solemos realizar comúnmente en estas fechas son buenas? Tal es el caso de la pirotecnia, o conocida comúnmente como fuegos artificiales. Son dispositivos que están preparados para que ocurran reacciones pirotécnicas en su interior. Las reacciones pirotécnicas ocurren por combustión no explosiva de materiales, que pueden generar llamas, chispas y humo. Y pueden contener también elementos para que ocurran algunas reacciones explosivas controladas. Los dispositivos pirotécnicos tienen efectos visuales, sonoros y fumígenos, con una finalidad lúdica y de espectáculo. Tal es la razón principal por la cual las personas se interesan en utilizarlos. Y para algunos es considerado un arte, pero la verdad es que se trata de una actividad prejudicial para el medio ambiente y para la salud. Les preguntamos a varios cimarrones de distintas facultades si ellos utilizaban la pirotecnia y que tantos sabían al respecto de esta. Sí, sí tiendo a utilizar fuegos artificiales en estas épocas. Más que nada utilizo las luces de bengala y las cebollitas. No, en la casa no utilizamos fuegos artificiales ya que los consideramos como peligrosos para los niños, porque casi siempre, ¿qué tal que si uno explota y no alcanza a quitar la mano o algo así? Que ya había pasado anteriormente en la familia. Honestamente, no, porque a mí me molesta mucho el ruido que hace. Las utilizo en la noche buena y en año nuevo, más que nada con mis primos, porque es algo que tendemos a hacer. Sí, sí, creo que causan una repercusión ambiental. Y en lo social, sí, porque es un problema ya que muchos están en contra por sus animalitos, que luego los asustan, salen corriendo, se pierden. Sí, conozco que tiene alguna repercusión social, ya que hay mucha gente que, por ejemplo, en el caso de los chifloveres no les gusta el sonido. También repercusión ambiental, pues, obviamente es puro dióxido de carbono lo que estamos aventando al aire. No conozco muy bien de qué está hecho los juegos artificiales. Sé que contienen pólvora y quizás en cantidades grandes. Eso sí puede, no sé, crear algún tipo de residuo, por decir, un humo. O sea, y eso no creo que sea muy sano. Están constituidos de distintos compuestos muy contaminantes, como el perclorato de sodio, cobre, antimonio, magnesio, aluminio y otros metales pesados, que al momento de detonar liberan monóxido de carbono y otro tipo de partículas suspendidas. Es una actividad por sí misma peligrosa, más cuando son los niños quienes la manejan. De acuerdo con la Comisión de Protección Civil, los accidentes de quemadoras incrementan en un 30% durante las fiestas decembrinas. Los daños pueden ser desde quemadoras leves hasta la amputación de dedos. Los contaminantes emitidos durante su quema tienen graves consecuencias para la salud, ya que entran directamente al sistema respiratorio en grandes cantidades, pudiendo ser causa de enfermedades respiratorias y envenenamiento. Asimismo, el ruido que emiten al explotar perturba a los animales, provocando que sientan nerviosismo, ansiedad, miedo descontrolado, taquicardia o, en algunos casos, la muerte. No se trata de eliminar todos los espectáculos de fuegos artificiales o prohibir su utilización por completo. En muchas sociedades, la pirotenia se encuentra fuertemente vinculada con sus tradiciones y costumbres. Sin embargo, sí podemos utilizarlos de forma más consciente y moderada, evitando daños al medio ambiente, a nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Festejemos sin dañar nuestro entorno. Esperamos que con esta información nos haya quedado a todos claro el por qué es importante evitar el uso de los fuegos artificiales. Cuiden mucho de sus perritos y sigan viendo Sensor UABC, temporada 14. ¡Bye! Hola, mi nombre es Ariadna Hernández, tengo 22 años, soy de la carrera de comunicación y voy en octavo semestre y soy parte de la organización de Haz Feliz a un Niño. Elegí esta carrera por las distintas áreas que tiene para abordar y muchas de ellas me gustaban mucho. Siento que iban con mi personalidad, entonces por eso estoy estudiando comunicación. El programa Haz Feliz a un Niño consiste en ayudar a niños de bajos recursos con una donación de juguete de parte de la comunidad universitaria. Esto es como un ganar-ganar porque a la comunidad universitaria se le liberan horas de servicio social por cada donación que hace y además estamos ayudando a niños de nuestra región. Haz Feliz a un Niño surgió en el año 2014 por parte de Sensor y consiste en que la comunidad universitaria se involucre en donar juguetes hacia niños de estos dos recursos y pues se les da un apoyo a los jóvenes universitarios con liberación de horas de servicio social y pues hacer la donación y en eso consiste básicamente. Dentro de la escuela he participado en tres Haz Feliz a un Niño y vamos por el cuarto, voy por el cuarto y pues fuera también me he involucrado en esto con mi familia. Lo que me motivó a formar parte de Haz Feliz a un Niño pues es ayudar a los niños, ayudar con la organización y pues lo más bonito de todo es cuando ya vas y los entregas, que ya me ha tocado ir y es muy bonito ver como ya tanto trabajo que hicimos por detrás, que es la organización, la recolección pues ver ya a los niños que tengan su regalo y que se pongan felices y eso eso es lo que más me motiva de formar parte del programa. Normalmente entregamos en Kinders de Bajos Recursos y en Orfanatorios de la Ciudad de Tijuana. Pues este programa me parece muy importante porque fomenta a la comunidad universitaria valores y ayudar al prójimo. También considero que es muy importante que se tome en cuenta que pues es un apoyo doble. ¿Por qué? Porque al alumno se le apoya liberando horas de servicio social y esto al mismo tiempo es apoyar como a la sociedad, ayudar a niños de nuestra ciudad y pues promover el altruismo yo diría y el compartir y más como en estas fechas que se acercan que es Navidad pues ayudar al prójimo que creo que es algo que invaluable porque te hace sentir pues diferente o sea no hay algo que te haga sentir eso como ayudar sin recibir nada a cambio. Lo que más me gusta de participar en el programa Sueles un niño pues es primordialmente ayudar y me gusta mucho la organización, pues lo que hago es prácticamente estar ahí desde la recolección de juguetes entonces me gusta mucho como también hablar con las personas que van a donar el juguete, explicarles para quién va, para que sepan ellos a quién le van a donar y pues como que le dan más sentido a esto de la donación y pues de hecho mi parte favorita de esto es cuando vamos a entregarlos y pues la convivencia con ellos, los juegos que hacemos con ellos, que a veces llevamos piñata y pues un convivio ahí con los niños es lo que más me gusta y lo que más disfruto. Este es mi último semestre dentro de la universidad, entonces creo que directamente ya no podría apoyar tanto el programa sin embargo sí me gustaría poder ayudarlos con alguna donación tal vez en el próximo año. Pues primero yo creo sería titularme y posteriormente encontrar un trabajo en el que pueda desarrollarme pues con la carrera que estudié y en el área que me gusta que es comunicación organizacional. Soy Ariadna Hernández, formo parte de Haz Feliz un Niño y soy Cimarron. Desgraciadamente el programa del casero universitario ha llegado a su final pero no sin antes recordarles que tenemos siempre una cita porque tenemos el gran compromiso de crear contenido para todos ustedes, nuestro público televidente. Así es y no olviden sintonizarnos todos los domingos a la 1.30 pm por Sintesis TV y los miércoles a las 11 am. Y también vayan a ver nuestras páginas como es Facebook, Instagram, Twitter o inclusive en YouTube como Sensor UABC para que puedan ver todo este especial o incluso otros que va a haber o que ya ha habido de la temporada pasada, de esta temporada o de la próxima. Así como todos los episodios que ya hemos transmitido por Sintesis TV pero recuerden que esto fue Sensor UABC ¡TEMPORADA 14! ¡FELIZ NAVIDAD! 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 ¡FELIZ NAVIDAD!